Vengan todos a ver, vengan hermanos a ver, desde la plazuela de Huanta hasta las alturas del bello Cusco, amarillito flor de retama, amarillito amarillando, una flor con historia en nuestro querido y muy bello Perú. Hoy vamos a conocer un poco sobre esta mágica y tradicional flor, conocida con el nombre de flor de retama. La retama es una planta mágica. Que a través del tiempo ha tenido múltiples usos. Como planta medicinal ha sido utilizada en casos de fiebre, problemas respiratorios y usadas en cataplasma. Se cree en conocimiento popular que es de ayuda para mejorar heridas y aliviar dolores causados a causa de enfermedades como es la gota, artritis, reumatismo. Además de ser una excelente alternativa como purificador de la piel. Todo esto claro en su uso externo. Recordemos que los cataplasmas se realizan machacando las hojas o flores o quizás alguna parte de una planta medicinal. Esto se aplica sobre la parte afectada. Si nos duele las rodillas, aplicaremos en las rodillas. Si nos duelen las caderas, aplicaremos en la cadera. Así se realizan los cataplasmas. Luego se puede tapar con un pedazo de tela de algodón o gasa. Obviamente desinfectados. Otro uso también podría ser en caso de compresas. Recordemos que las compresas es la concentración que se logra al hacer hervir una planta medicinal. De igual manera se extrae ese líquido y se va a humedecer una tela o una gasa y esto se va a aplicar sobre la parte afectada. Esto podemos usarlo en caso de acné, hongos en la piel o también podríamos, como ya les dije antes, triturar la planta o las hojas y aplicarlo en forma de cataplasma. Todo esto directamente sobre la parte afectada. Todo uso externo. Además la retama en el pasado era usada para calentar los hornos de arcilla y elaborar escobas para barrer. Y así evitar la plaga de insectos como son pulgas y garrapatas. El sabor de la retama es amargo y se le atribuyen numerosos beneficios también. Además la flor de retama es parte de una composición musical en Perú en donde se hace referencia al color amarillo de la flor y narra un hecho histórico en donde hubo más de 100 estudiantes muertos. Muertos por reclamar una educación libre. Esto por el año 1969. La flor de retama es bella y tranquilamente este arbusto se puede usar como planta ornamental. Tiene de nombre común retama de olor, gallomba, gallomba, ginesta o ginestra. En Perú también es conocido como carwash e inca pancara. Este tipo de arbusto podemos encontrar en la parte sierra del Perú, a los bordes de los caminos y cerros en donde el sol es muy fuerte en el día. Y a la vez hay mucho frío en épocas de invierno y heladas en donde la planta no se hace problema para desarrollarse. Inclusive gusta de suelos áridos y arenosos. Esta planta hoy en día es usada para evitar deslizamientos en zonas montañosas con tendencia a derrumbes. Esta planta crece en matas y puede crecer entre metro y medio a dos metros comúnmente. Pero no se descarta que logren tamaños de hasta cinco metros. La característica de esta planta es lograr la fotosíntesis mayormente en sus tallos, por lo que las hojas no son tan importantes en la planta. Si bien la floración máxima se logra a fines de primavera, podemos encontrar flores en cualquier época del año. Sus flores tienen un amarillo intenso y miden aproximadamente dos centímetros. Es a finales de invierno donde podemos recolectar sus semillas que están en vainas de la planta que para esta época estas vainas serán de color marrón. Sus vainas miden aproximadamente entre cinco a ocho centímetros de largo. La propagación de la planta se puede realizar con fines ornamentales desde las semillas de las vainas como por esquejes. Donde crece la retama ayuda a fijar el nitrógeno atmosférico. Esto es beneficioso para algunos cultivos ya que se logrará mejorar dando más fuerza a las raíces en los próximos cultivos. En culturas como la aymara y quechua, la planta es conocida como una protectora contra el mal. Es por ello que se guardan las flores de retama en las casas y los vendedores ambulantes o vendedores de las calles dejan ramos en sus lugares cuando cierra el día del negocio. Espero que les haya sido de agrado este corto video. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Un abrazo a todos los seguidores y no olviden seguir cuidándose. Disfruten de estas bellas tomas que hemos hecho de la flor de retama.